No cabe duda, el viajero no necesita leer los carteles de la carretera para tener la certeza de que ha entrado en la provincia de Soria. Como una fila de alabarderos gigantes, aupados sobre las lomas del horizonte, agitan sus brazos al viento. No son los molinos de nuestro Don Quijote, situados algo más abajo en la geografía española, y tan cargados de fantasía. Los que ahora salpican el horizonte son monolitos gigantes a los que llaman aerogeneradores, y que tanto han cambiado el paisaje en estas tierras castellanas. Manantial de riqueza, por lo que significan para los pueblos que los acogen, una inyección de ayuda para sus maltrechas economías. Pero al mismo tiempo, tan polémicos, por lo que tienen de significado en el medio ambiente y la quiebran el entorno natural. Pero la realidad es contundente. A finales del año 2022, la energía eólica era la principal energía renovable de la provincia, con un total de 45 parques, 995 aerogeneradores y una potencia de 1.222 megavatios. Del aire también se puede vivir, comentaba el alcalde de un pueblo de la zona. Una frase tan irónica como cargada de certeza. El viajero continúa su ruta por la comarca de Almazán, llanuras infinitas dedicadas al cultivo de los cereales, pueblos que asoman su discreción al borde de la carretera. Atrás queda el invierno duro y sombrío, de nieves y heladas. La primavera asoma con sus colores. Los campos se llenan de brotes que pronto serán los frutos que cultiven los que aún permanecen atados a la tierra que les vio nacer. Primavera soriana, primavera humilde, como el sueño de un bendito, de un pobre caminante, que durmiera de cansancio en un páramo infinito. Oh tierra ingrata y fuerte, tierra mía. Son versos de Antonio Machado, el mejor trovador que jamás tuvo el alma soriana. Por la carretera comarcal 3171, desde Morón de Almazán hasta Serón de Najima, el viajero contempla caseríos con los que tiene una próxima cita. Esta vía, que comienza con un trazado recto y despejado, como surco de arado, cambia a mitad de camino, por donde asoman suaves cerros, tierras divididas en pequeñas parcelas. Pasado el arroyo Valdebelilla, unos cientos de metros después, el pueblo que recibe al viajero tiene un nombre de gran sonoridad, Belilla de los ajos. Es imposible no repetir la presentación similar de tantos caseríos. Soledad, silencio, persianas bajadas, casas cerradas. Hay que buscar alguien con quien hablar, con quien compartir la experiencia. En este caso y por eso del azar, el viajero ha quedado con su alcalde, Santiago Cervero. Algo extrañado de que alguien ajeno se interese por su pueblo, sin embargo, se ofrece muy amable a ejercer de anfitrión. Una de las primeras referencias de Belilla, junto al ahora despoblado de Borque, aparece en 1353 con el nombre de Bonorque e Villela. Según el diccionario de Pascual Madoff, a mediados del siglo XIX, disponía de 90 casas, 71 vecinos y 280 habitantes. Más tarde, ya en 1967, su población había descendido hasta los 180 habitantes, que se convirtieron en 86 en 1977. En el censo de 2022, tan solo contaba con 18 habitantes. Para comenzar la visita, el alcalde sugiere hacerlo por el edificio de referencia de Belilla de los Ajos, sin duda, la iglesia parroquial de San Pedro. La persona que custodia las llaves del templo es Araceli, con la que el viajero charlará más tarde de forma agradable. Este templo de una sola nave está construido en el siglo XVI sobre una iglesia anterior, que posiblemente contara también con una pequeña torre defensiva. La iglesia ocupa la zona más alta del caserío. A ella se accede por una escalinata con las huellas del tiempo en sus peldaños de piedra. La torre consa de tres vanos con sus campanas. La torre consa de tres vanos con sus campanas. Este porche es como un gran balcón, con vistas privilegiadas al valle y al pueblo. La portada es de estilo renacentista. El interior del templo es sencillo, pero muy bien arreglado. El altar mayor, con algunas imágenes en los laterales. San Antonio de Padua, patrón del pueblo, ocupa lugar de preferencia. También hay otros retablos sobre los muros. Sin duda, el mayor atractivo de la iglesia es su románica pila bautismal. Una magnífica pieza tallada en arenisca, en forma de copa. El vaso está decorado con pequeñas rosetas o círculos concéntricos, a la vez de una serie de ocho arcos de medio punto con delgadas columnillas. Las pilas románicas decoradas con arcos son muy frecuentes en toda la provincia. Velilla de los ajos no tiene plaza mayor, como así se entiende, pero hay diversos espacios que pueden ejercer su función. Uno de ellos, aunque reducido, es una placita con todos los elementos exigibles. Unos árboles, una farola, algún banco y una fuente de piedra. Por lo que observa el viajero, este es el lugar donde coinciden los vecinos y vecinas, para hablar, comentar sobre la vida o apurando los primeros rayos de sol de la mañana. También para esperar la llegada del panadero. Los vendedores ambulantes resultan imprescindibles en pueblos de estas características. Sin ellos, la vida resultaría aún más difícil. Buenos días. Buenos. Eres el panadero, o sea, eres esa persona que más esperan en el pueblo, porque si no no hay pan aquí, claro. Sí. ¿Cómo te llamas? Ángel. Ángel, ¿cuántos pueblos haces todos los días? Pues no lo sé, no lo he contado. ¿No sabes cuántos pueblos? Unos diez o por ahí, unos diez. ¿Diez pueblos? ¿Dónde está el origen? ¿En qué sitio? En Ariza. Pero Ariza es de Zaragoza. Sí. ¿Y qué te recortes? ¿De Zaragoza o Soria? Da lo mismo. Igual. Igual lo mismo. Aparte de huevo de pan, que otra milla, más cosas, ¿no? Sí, magdalenas, pastas, de todo. Pero esto ahora en buen tiempo está bien, pero cuando nieve por aquí en los días de malos... Complicado. Igual. Lo mismo, eh. ¿Cuántos años llevas haciendo esto? No, dos. ¿Dos años solo? Bueno, pero te va bien. Sí. Bueno, yo soy empleado. ¿Tú eres empleado? Pues no, pero vale, pero hay que hacerlo, alguien tiene que hacerlo. Bueno, pues que seguro que también te quedan pueblos por hacer. Sí, unos pocos. Unos pocos. No te molesto más. Venga, gracias Ángel. Hasta luego. Hasta luego. A unos cuatro kilómetros de Pelilla de los Ajos se encuentra el despoblado de Borque. En terreno de suaves cerros sin vegetación, se aprecian los restos de las que sin duda fueron las viejas casas de la aldea de Borque. El viajero bebe en las fuentes del blog románico digital de la provincia de Soria, bien documentado. Además de contar con la compañía del alcalde, que sin duda conoce bien el terreno. Esta aldea tuvo una estrecha relación con Belilla, con la que formó parte también de la comunidad de Villa y Tierra de Almazán. A finales del siglo XVI aún debía tener alguna población, que seguramente abandonó el lugar por la difícil situación geográfica. Lo más apreciado de Borque es la arruinada ermita de San Millán. Este edificio estaba edificado en mampostería arenisca con esquinas y vanos en sillería. El ábside es semicircular, prolongado con potente arco triunfal y una sola nave. Junta cuya fachada meridional se reconocen algunos añadidos. De época románica es la cabecera, incluyendo el triunfal, mientras que la nave se ve perfectamente como se levantó con posteridad con unos muros mucho más delgados. La cubierta se supone que fue abovedada, pero no queda el más mínimo rastro de ella. El triunfal es el elemento más llamativo, compuesto por un arco de medio punto. En una de sus novelas se ve el relieve de un cuadrúpedo con larga cola devorando una cabeza. Al otro lado, cuatro figurillas humanas que cruzan sus brazos sobre el pecho. Este arco triunfal, dada las circunstancias, parece que no tiene mucho futuro y acabará como el resto de la ermita. Su construcción posiblemente se llevó a cabo ya dentro del siglo XIII. De la nave original románica solo se conservan las esquinas orientales, hechas de sillería. En el punto más alto del cerro, junto a las piedras del despoblado, aparecen los restos de una atalaya circular. De gruesos muros y reducido espacio, asociada a un recinto más amplio y a un aljibe cuadrangular excavado en la roca. Destaca su posición estratégica, con amplio dominio visual. Sin duda, debe tratarse de una de las atalayas que controlaban la frontera media musulmana entre mediados del siglo X, cuando se establece la capital del territorio en Medinaceli y la conquista cristiana de la zona a comienzos del siglo XII. Hay que tomar en consideración que la misma raíz del nombre de Borque es de origen musulmán. Al fin y al cabo, se relaciona con una torre o fortificación cuyo papel estaría en relación con la línea que forman las torres de Soliedra, Maham, Bliekos, Nolay y Moñuz, y los castillos de Serón y Almazán, con el objetivo de defender los accesos a Medinaceli y los pasos del valle del Duero al del Ebro. Desde lo más alto de la atalaya se distingue el alto del Molaz, donde en tiempos los moros tuvieron asentamientos estratégicos. Desde allí se comunicarían con el asentamiento que había en la ermita de San Millán y con el castillo de Serón de Nájima. El viajero de retorno al pueblo piensa en la cantidad de sorpresas que atesoran, a veces joyas históricas, por pequeños que sean. Para llegar al lavadero viejo de Belilla de los Ajos, hay que atravesar unos sembrados. El camino original no es accesible. Después, caminar entre chopos centenarios, como un bosque encantado con el sol esquivando las hojas de los árboles. El lavadero está semienterrado, aunque el alcalde asegura que solo bastaría con apartar un poco el ramaje y aparecería su estructura original. Un chorrito de agua mana sobre la pila. El arroyo va el de Belilla, que ya vio el viajero antes de su llegada, desliza su escaso caudal. Enfrenté el pueblo, con sus casas inclinadas sobre la carretera. Un camino, con funciones de puente, pasa por encima del arroyo y se pierde hacia caseríos cercanos. Son varios los caminos que salen del pueblo, atajos de comunicación en otro tiempo. Resulta muy interesante, al pasear por Belilla, observar cómo a la entrada de muchas casas, especialmente las antiguas de una planta, hay una trampilla por donde se introducía la leña que calentaba la vivienda. Se trata de las llamadas glorias. Un sistema de calefacción típico de la región de Castilla durante la Edad Media, que precedió siglos atrás al suelo radiante. Se trata de un sistema de calefacción subterráneo formado por un espacio similar a una estufa, ubicado bajo la superficie del hogar en el cual se introduce la combustión. El aire caliente se distribuye después a través de una estructura formada por galerías que calientan las zonas de la casa que hay a su paso. Una fórmula de calefacción de lo más económica, pues necesitaba poca leña para su funcionamiento. El viajero, que había escuchado muchas veces esa expresión de estar en la gloria, ha tenido que ser en este pueblo donde descubriera su significado. Como ya se ha comprobado en otros pueblos de la zona, si hay algo que llama la atención del forastero al pasear por las calles del pueblo, es la exposición de sus casas de adobe. De algunas solo quedan los muros, aguantando en precario equilibrio el paso del tiempo, con sus interiores comidos por la maleza. Otras muestran todavía su grandeza, su hábil mezcla con la piedra, sus colores rojos, la textura arrugada, su ajada belleza. Amasar la paja y el barro es una práctica que nos remonta siglos atrás, cuando se forjaba entre familiares y vecinos una relación de complicidad. Hay que considerar que en muchos pueblos de Castilla aún permanece la magia de los cinco ingredientes que lo componen. La tierra, la paja, el agua, el sol y las manos que lo moldean. Pasear por Belilla de los Ajos es el encuentro con ese contraste, tal vez muy acentuado, entre el alarde ya dicho de las edificaciones de adobe, con caserones de gran empaque, viviendas como chalecitos bien acondicionados, con otras que han sido restauradas. El viajero, que es curioso, ha preguntado entre los vecinos si alguien sabía el origen de ese apellido tan singular que tiene el pueblo, de los ajos, pero nadie supo responderle. Para descubrir su posible origen ha consultado el blog de una de las mejores conocedoras de la provincia de Soria, Isabel Goig. Varios estudios realizados hablan de la asistencia de un documento constatando la presencia de judíos en Belilla de los Ajos en el siglo XV. ¿Qué hacían estos judíos en Belilla? Hay varias historias que hablan de su misterio. Pero lo que preocupa en esta visita es de la derivada del apellido. Una de las posibilidades es la importancia que tiene el ajo en la vida y en la cocina judía. Antiguamente, el ajo era parte fundamental de la fiesta judía, el sabat. También, el Talmud, su libro sagrado, habla del ajo como una forma de propiciar el amor. Además de amuleto contra la mala suerte. A finales del siglo XV, los judíos estaban tan asociados con el consumo del ajo durante la Inquisición Española que el mero hecho de comerlos servía para identificarlos, torturarlos y asesinarlos. En conclusión, si por Belilla estuvieron los judíos y viendo sus costumbres, bien pudieron quedar estas tan arraigadas en el pueblo como para haber heredado el nombre de este vegetal como apellido. Como todo pueblo que se precie, cuenta con una serie de edificios indispensables. El ayuntamiento, sencillo, sin alardes. Uno de los locales mejor arreglados son las antiguas escuelas, hoy local social y bar. Está levantado sobre una plataforma bien acondicionada para terraza y festejos. El conjunto está protegido por un muro de piedra que le separa de la carretera. Por supuesto, el frontón, donde supone el viajero, aprovechan los belillenses y belillensas para celebrar sus fiestas. Las fiestas patronales en honor a San Antonio de Padua son el 13 de junio. Aunque las fiestas mayoritarias se celebran en agosto, el fin de semana anterior al día 15, coincidiendo con las vacaciones de verano. Por supuesto, con todos los ingredientes. Procesión. Comida. Charanga. La fiesta de la vieja. Juegos infantiles. Y esas fotos para el recuerdo entre amigos y vecinos. ConORP. La fiesta de la vieja. Música. Mostramos. Es vaso. Y ya está. Y ya está. Os vamos. O choice. Vamos. Vamos. Durante uno de sus paseos por el pueblo, el viajero tiene una sorpresa de lo más agradable. Un encuentro casi insólito. Una joven paseando con su bebé en un carrito. Se trata de Asun. Buenos días. Buenos días. Oye, qué suerte. Un niño pequeño en un pueblo como este. Sí, la verdad que sí. Hay dos, creo, tres. Pero no es de aquí, ¿no? No. Nosotros vivimos en Madrid y yo soy de Salamanca. El pequeñín Adrián es de Madrid. Y hemos venido a ver a los abuelos, que son los padres de mi pareja. Qué bien. ¿Cómo te llamas? Asun. Asun. O sea, ¿qué tienen estos pueblos tan pequeñitos para que o se les quiera mucho o se les quiera poco? A ver, tú, ¿qué puedes decir? Pues para que se les quiera mucho, pues que conoces a todo el mundo, que vienes y siempre estás entretenido, pues que haces como piña a una comunidad. Y para que se les quiera poco, pues a veces eso mismo, pues que al final conoces a todo el mundo y no tienes anonimato, pero bueno. Pero tú te lo pasas bien. ¿Te gusta el pueblo? A mí sí, sí, sí. En verano más, en verano más porque hay más gente y hay como mucho más ambiente, es todo más alegre. En invierno hay poquita gente, pero en verano mucho. Bueno, Asun, pues sigue paseando con esa criatura tan bonita que tienes. Y adiós, Adri. Venga, Adri, adiós. Venga, adiós. Eso sí, oler huele mejor. Bueno, a ver, preséntame, ¿quién está contigo? Pues mira, somos aquí amigos, familia de toda la vida. Estamos aquí en un pueblo de Soria. Y bueno, antes esto era donde mi abuelo guardaba las gallinas y los pollos y demás. ¿Tú naciste en Belilla? No, yo nací en Madrid. ¿Naciste en Madrid? Pero mi madre nació en Belilla. ¿Nací en Belilla? Sí. Oye, te tienes que haber pasado unas fiestas aquí cuando pequeñitas, seguro que son esas totales, ¿a qué sí? Pequeñita y de mayor, sí, no te lo voy a negar. Ah, de pequeña y de mayor también. Bueno, bueno. Bueno. Sí, sí. ¿Y este grupo de amigos son de por aquí, de las zonas? Pues sí, somos de aquí, somos de Belilla y del pueblo de Alao, de Maján. Ah, de Maján también. Sí, 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 sí. Oye, ¿y qué opináis de los pueblitos pequeños? Vamos a ver. Hombre, yo creo que con el espíritu que tenéis aquí de niños pequeños, esto es la repoblación total. Pues ojalá. Hombre, yo creo que ellos también te puedan decir, ¿no? Pero siempre aquí nos gusta venir al pueblo, nos gusta pasar tiempo aquí, juntarnos y pasar tiempo en medio de la naturaleza y olvidarnos un poco del estrés. Esto es como una terapia, ¿verdad? Vienes el fin de semana, desconectas y los críos, pues fíjate. Claro. Sí, sí, vamos. Ellos te pueden decir, pero yo creo que estamos un poco todos en las mismas. ¿Piensas que tienen futuro estos pueblos? Bueno, es complicado, la verdad. Es bastante complicado porque cuando no hay una perspectiva de futuro, ni hay trabajo, posibilidades de trabajo, es difícil pensar que aquí pueda haber futuro, pero en realidad yo creo que hay mucha gente que estaría deseando venirse aquí a vivir. Claro. A la gente joven, tú que eres muy joven, ¿qué piensas que le hace falta, que aliciente podrían tener para decir un día? O sea, mira, ni terapia ni nada, no vamos al pueblo a trabajar. Pues primero que tengan ganas de vivir en un lugar así, porque no todo el mundo tiene ganas. O sea, tienes que también, te tiene que gustar este tipo de vida y luego tener posibilidades de trabajar y de una perspectiva de futuro, ¿no? Pero claro, tú fíjate las carencias que puede haber aquí, por ejemplo, con internet, con telefonía móvil, eso, claro, tiene que cortar mucho. Sí, porque el internet falla bastante. A veces se va el internet y no hay manera de que haya wifi ni siquiera. Cobertura, dependiendo de la compañía telefónica que tengas. Entonces, claro, eso ya es una limitación. Y hay mucha gente que ahora puede teletrabajar, pero si esto falla, pues claro, es un límite que te impone. Pues Elena, creo que están a punto, están preparando ya por ahí algo que es de lo más sugerente. Pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Elena Ortega, además de una gran devota de velilla de los ajos y del ambiente rural, es una gran artista. Sus interpretaciones de guitarra clásica han dado la vuelta al mundo. Profesora de música y licenciada en ingeniería química, es uno de esos valores humanos que animan el devenir del viajero. ¡Gracias! 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 La jornada ha sido intensa. La historia con mayúsculas y minúsculas en las páginas de la memoria de un pueblo soriano y en el buen hacer de sus gentes. Es la hora de decir hasta siempre a velilla de los ajos. El viajero continúa su camino.